Música Buenas noches, bienvenidos a la doceava partida del campeonato mundial de ajedrez entre el noruego Magnus Karsen y el ruso Sergei Kariaki Bueno, señalar que en esta partida parece ser que no hubo demasiados momentos en los cuales las blancas o las negras quisieran arriesgar el todo por el todo como esperábamos que fuera para la última partida De todos modos, vamos a ver los momentos en los que hubiéramos tenido algo más fuerte un poco que lo que vimos en la partida Para empezar la partida comenzó con E4 E5 Caballo F3 Caballo C6 Alfil B5 Caballo F6 La defensa berlinesa Ya empezamos a ver Bueno, Karsen Defensa berlinesa Bueno Pero Magnus Karsen puede Puede hacer maravillas Puede clinar con D3 Pensábamos Y Magnus Karsen juega en Roque O Bueno, el final de la berlinesa Bueno Entonces Kariaki captura N4 Y después de torre 1 Juega a D6 Caballo D6 Ahora nos preguntamos si Magnus va a repetir algo parecido a lo que hizo Me parece que en la tercera partida Si, en la tercera partida me parece Donde Llega una variante muy bonita Vamos a verla Primero Resaltar que Después de caballo por E5 No hay que comernos al alfil Porque viene una descubierta Como vimos en la tercera partida Descubierta y se va la dama Como usted lo vio en la tercera partida Pero no se jugó esto en la partida Sino que Se jugó alfil E7 Para evitar la descubierta Obviamente Kariaki no va a caer en esto Y después del fil F1 Caballo por E5 Y torre por E5 En Roque por parte de Kariaki Ahora señalar que Después de D4 de Magnus Carlsen Se puede jugar B6 Para desarrollar el alfil Por la diagonal Como algo por el estilo Algo como por así decirlo B6 Torre E1 Alfil B7 Con algo muy parecido A lo que Pasó en la tercera partida Donde Magnus Nos había sorprendido Con una maniobra Que empezó con B6 Y torre E2 Y nos sorprendió un poco A nosotros el noruego De todos modos La partida estuvo Más interesante De Lo que hubiéramos esperado Porque sabemos Cómo es Magnus Carlsen Sin embargo Aquí Kariaki Juega Alfil F6 De hecho creo que Eso es lo que se jugó En aquella partida Y después de Torre E1 En vez de Torre E2 Como habíamos visto En la partida En la partida De Carlsen Se juega Torre E8 Por parte de Kariaki Alfil F4 Por parte de Carlsen Esto Muy típico Muy teórico Y después de Torre Por E1 Dama Por E1 Podría seguir La divertida Alfil Por D4 Seguida de Alfil Por D6 Y ahora No hay que Engolosinarnos Pensando que ganamos Pieza Capturando En B2 Porque sigue La intermedia Alfil Por C7 Con la clave De que si la dama Captura el alfil Es jaque mate Con la dama Por ejemplo Dama por C7 Y mate Por lo cual La dama De las negras Tendría que irse A F8 Y después De caballo C3 Alfil Por A1 Dama Por A1 Las blancas Tienen Dos piezas Por la torre Y la torre De las negras Está encerrada Por lo tanto Debemos pensar Que tienen Ventaja Las blancas Entonces Por eso No es conveniente Dejar el alfil Así Y capturar El peón De B2 Por eso Lo más conveniente Es Capturar Primero En D6 Y después De C3 Y alfil F6 La posición Pues Se cambiaron Un par de piezas Pero A cambio De la pareja De alfiles Magnus Carsey Tiene mejor Estructura Entonces Puede darle vida A esta partida Se le puede dar vida A esta partida Ahora Pero eso No fue lo que pasó En la partida Ese es el Hubiera tan hermoso Y deseado Que Muchos pensamos Pero no Lo cierto Es que se jugó Caballo De C8 Y después De C3 Y D5 Otra vez Se pudo haber jugado Algo más o menos Interesante Como Caballo D2 Para saltar F3 Y tener Cierto control Sobre la casilla D5 Hubiera sido Algo como G6 Alfil Alfil D3 Caballo G7 Dame D2 Alfil F5 Alfil Por Caballo Por Y bueno Se puede Expulsar El caballo Con G4 Se puede Poner La torre En la En la Columna Y se puede Con caballo F3 Luchar Por la Columna Central De hecho Las negras Lucharían Algo como Como C6 Para primero Librar Este peón De allí Entonces Todavía Habría Una cierta Lucha Por la Columna Pero No se jugó Esto Y en cambio Si se jugó Alfil D3 Pero La diferencia Es que Después de G6 Que parecía Y todos decíamos Bueno Se va a animar La partida Va a luchar Por Lo diagonal Se juega Caballo A3 Y después De jugar C6 Por parte De las negras Para no Permitir saltos De caballo Magnus Regresa El caballo C2 Y viene Una variante Muy parecida A la anterior Solo que Con unas Pequeñas diferencias Caballo G7 Por parte De Cargake Dama D2 Ahora si La dama Si se puede Ir a D2 Entonces Podríamos Poder decir Bueno Está más Interesante Que la variante Anterior Donde la dama No podría Ir a D2 El problema Es que el caballo No Va realmente A casillas Que sean tan Prometedoras Y bueno No es tanto Que esté tan Mal ahí el caballo Pero después De Alfil F5 Alfil Por F5 Caballo Por F5 Bien El caballo Hay 3 De carcin Y todo Mundo Se queda Así Con cara De Bueno Vas a desequilibrar Estos sin caballos Cargake Se ve que no Está descontento Con las tablas Pero Se puede desequilibrar Estos sin caballos Bueno Caballo Por E3 Dama Por E3 De Magnus Carlsen Y dama E7 De cargake Neal Y uno dice Ah bueno Dama De damas No lo vas a aceptar Magnus Lo aceptamos Dama Por E7 Alfil Por E7 En si No creo que sea malo Que Magnus Carlsen Haya aceptado El cambio De damas El problema Es que Cargake Lo propuso E incluso No estoy muy seguro Si le hubiera Ido mal A Magnus Por ejemplo Poner la torre En E1 O algo Por el estilo Evitar el cambio De damas Con dama F3 Igual Le hubiera quedado Tal vez un poquito Peor Pero No lo sabemos Hubiera habido Más De donde Luchar En esta partida La realidad Es que después De torre E1 Alfil F8 Muy sólido Todo lo que hace Cargake Rey F1 F6 F6 Avanzando Aunque sea un peón Hay que activar El rey Hay que activar El rey Se jugó K4 No hay que Defermitir Que se sobrespanan Las negras Se activa El rey Con rey F7 Las cuerdas Están bien H3 El problema Un poco Es la ambición De las jugadas Que se llevan A cabo Y si Jugamos Por ejemplo Torre E8 Que se jugó En la partida Torre Por E8 De Carlsen Pues Rey Por E8 Pues todo el mundo Pensará que quiere Establas Y de hecho En la partida Se jugó Rey E2 Y después De rey D7 Rey D3 Rey E6 A4 Y A6 Vemos que ninguno De los dos Quiere ceder Nada Absolutamente Nada De nada De nada Y tampoco Arriesgar Nada Porque en realidad Las estructuras Son muy parecidas Ambos tienen Cuatro peones En el flanco De dama Ambos tienen Tres peones En el flanco De rey Hay una sutil Pequeñísima Diferencia Con Los alfiles Pero pues claro Jugando El alfile De las negras Pasivo No iba a haber Demasiado problema Al menos Con un juego Correcto Por lo cual Después de F3 Y alfile 7 La partida Teniendo en tablas Y bueno Muchos se quedaron Con la Con la cara De bueno Para que Todo este rollazo Ahí al final Nos firmamos Tablas En un final En el que tal vez Si bien arriesgar Es malo Pero Espectáculo Al final y al cabo Creo que ellos Nos responderán Quieres ganar Si Si quiero ganar Pero Quiero ganar Y quiero ganar Dinero Entonces Es una cuestión De Que estratégicamente Estuvo bien Para ellos En el espectáculo Pues No fue tan bueno Para los aficionados De todos modos Agradezco Sus vistas A este video Y no pretendo Criticar Ni a Magnus Carson Ni a Segué Karyakin Pero bueno La mayoría De los fanáticos Hubieran esperar Una lucha Trepidante Las jugadas Fueron correctas Si es cierto Hay que ser muy cuidadoso Aún cuando estamos En posiciones igualadas El ajedrez Es así Existen un montón De golpes Pero no cabe duda Que no arriesgaron Lo mismo Que si arriesgaron En partidas Donde Estaban igualados Y Hubo un desequilibrio Por lo cual Las partidas Se pusieron Muy emocionantes Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos El miércoles Para el resumen De las partidas Rápidas Que van a decidir El desempate Para el Para decidir Quien será el campeón Del mundo En este 2016 Si Maktus Karsen Retendrá El título O Sergey Karyakin Nos dará la sorpresa Y se coronará El nuevo campeón Mundial De ajedrez Muchas gracias Por ver este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!